¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Buenas noches, excelentes noticias, porque si sabes quién es Andrea Mesa, le acaba de dar un oro a México, lo cual es una excelente noticia, y creo que son de estas notas que nos ayudan a olvidarnos de la pandemia. Te platico los detalles, pero nuestro queridísimo Marcelo Ebrard ya la felicitó por su triunfo. Muchísimas gracias por estar. Pues Andrea Mesa es una hermosísima chihuahuense, como todas las chihuahuenses, pero es de verdad hermosa, hermosa, y ¿de quién te estoy hablando? Pues de la ganadora de Miss Universo 2021. Es una verdadera chulada, porque este certamen no se pudo llevar a cabo el año pasado, y hoy una mexicana acaba de ganar este certamen internacional, donde se la dio súper pesada contra las cinco más bellas del mundo, donde Luis Fonsi cantó despacito en un espectáculo de Hard Rock en Hollywood que estaba vacío, pero se transmitió a nivel internacional, y que se la dio muy difícil contra la bellísima brasileña y peruana, quienes naturalmente decían que era un volado entre estas tres bellezas, de verdad, muy hermosas, todas ellas, cada una de ellas, pero sí, peruana, brasileña, y mexicana, se la estaban peleando sabroso, y ganó afortunadamente Andrea Mesa, la chihuahuense, se gana una corona que no había sido dada en el 2020 por la pandemia, porque la sudafricana Sosibini Tunzi tuvo que alargar su reinado del 2019 al 2020, y hasta ahorita se entrega nuevamente esta corona, de un certamen internacional, mundial, de suma importancia, así que enhorabuena para México, insisto, son de estas notas que te ayudan, que te relajan un poco con el rollo de la pandemia, y algunos dirán, es un placebo, es un aliciente, es un acá, cálmate tantito México por el estrés de la pandemia, quizá lo sea, quizá lo sea, porque sí, también estos certámenes son políticos, no nos engañemos de que no lo son, pero no nos vamos a meter en esa controversia ahorita, simplemente disfrutémoslo, México tiene algo que celebrar, no alivia mucho de la pandemia, quizá no, pero son notas bonitas, que simplemente te arrancan una pequeña sonrisa, como ves, está bien merecido el triunfo, tenía que ganar la peruana, quien es hermosísima para mi gusto, y también la brasileña, evidentemente, o crees que por ahí alguien del top 10 se quedó, crees que fue medio injusto, qué opinas, pero creo yo, nadie podría, o nadie debería, pero estás en tu derecho a decirlo, que no es hermosa, nuestra queridísima Andrea Mesa, la chihuahuense nos trajo el oro en mis universos, muchísimas gracias banda, cuídense, sean felices, bye.